Música Quiero destacar la presencia de las instituciones, que es admirable la cantidad de instituciones presentes, las instituciones son la vida de las comunidades, las instituciones son el trabajo cotidiano y el esfuerzo que la gente pone a través de ellas, sí merecen un aplauso, claro que sí. Hace muy pocos días he firmado con el Ministro de Obras Públicas de la provincia el programa de obra pública para el 2016 y que tal como lo solicitaba Quique, va a contener para Villa Masa la demanda y la expectativa que había en materia de nuevas calles con cordón cuneta, de ampliaciones de pavimento y de cuadras que requieren la necesidad de un mantenimiento repavimentándolas. Hemos concluido también hace pocos días un trabajo mediante el cual el municipio ha recuperado tierras pertenecientes al ejido urbano de Villa Masa y que estamos haciendo el trámite correspondiente de la inscripción de estas tierras ante el registro de la propiedad de la provincia para facilitar a vecinos de esta localidad el municipio pueda poner a disposición tierras que después tendrán que transitar en su aprobación a través del Consejo Deliberante, pero que después de mucho tiempo van a poder estar por fin a disposición de la expectativa que esta comunidad tiene. Villa Masa, que tengan ustedes y esta querida comunidad un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Buenas palabras del intendente municipal. Cantamos más fuerte y con muchas palmas y decimos... Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz... Que nos cumplas feliz... ¡Ale río mi gente! Que nos cumplas Villa Masa, que nos cumplas feliz... Gracias.